Contigo Contigo yo estoy viviendo un amor sin mí Por eso yo nunca de tu lado me quiero ir Llenas mi vida siento que me complementas Quiero que seas la niña que refresque mi alma sedienta Quiero que sepas que yo no miento Que real todo lo que yo por ti siento Y no me importa lo que digan la gente Te lo he dicho siempre tus abrazos son mi aliciente No te alejes nunca de mi vida mi amor No te vayas nunca de mi vida No te alejes nunca de mi vida mi amor No te vayas nunca de mi vida Tu cara, tu pelo, tu sonrisa encantadora Me hacen contar las horas para verte mi amor Tu cara, tu pelo, tu sonrisa encantadora Quisiera estar contigo ahora Para tocar tu corazón Ay, quiero que sepas que yo no miento Que real todo lo que yo por ti siento No te alejes nunca de mi amor Y no me importa lo que digan la gente Te lo he dicho siempre tus abrazos son mi aliciente No te alejes nunca de mi vida mi amor No te alejes nunca de mi vida mi amor No te alejes nunca de mi vida mi amor No te alejes nunca de mi vida mi amor No te vayas nunca de mi vida mi amor No te vayas nunca de mi vida Tu cara, tu pelo, tu sonrisa encantadora Me hacen contar las horas, para verte mi amor Tu cara, tu pelo, tu sonrisa encantadora Quisiera estar contigo ahora, para tocar tu corazón Los sabores de mi pena Para tocar tu corazón B.I.B. Music